Los intentos de un panda gigante de escapar de su recinto en un zoológico en China se volvieron virales en internet. Y es que el animal es un gran atractivo entre los visitantes, pero también es una sensación en las redes sociales. En las imágenes se observa un panda gigante que intentó escapar de su recinto. El adorable oso fue captado en la parte superior de un pilar de dos metros de altura después de escalarla cerca. Pero parecía inseguro sobre adónde ir, ya que los visitantes emocionados seguían filmándolo desde afuera. Afortunadamente su intento de escapar no tuvo éxito. Los trabajadores del zoológico llegaron al sitio muy pronto y mientras algunos ayudaron a evacuar a los visitantes, otros atrajeron al panda de regreso a su recinto con algo de su comida favorita, concluyendo de esta manera su aventura. Para Cartago al día, en Animales en las Noticias, les informó Harold Mauricio Rayo.